Si funciona Hola, el día de hoy vamos a ver cómo detectar fallas que tienen que ver con la continuidad Es decir, fallas en el flujo de la corriente Pues son comunes y fáciles de verificar Pero además te comparto una idea de un circuito para que armes tu propio probador De continuidad, es más, mira Yo armé una tarjeta con forma de multímetro Y la verdad es que está muy bonita Y la mandé a fabricar en donde siempre En www.pcbway.com Me gusta porque ahí puedo seleccionar diferentes características de la tarjeta Como la silkscream, el color de la placa Y todo esto desde la rica comodidad de mi casa Así que si te interesa el diseño de esta tarjeta Te voy a dejar el link para que lo descargues en la descripción Primero, ¿qué es la continuidad? La continuidad eléctrica es como una carretera sin obstáculos Que permite que la electricidad fluya libremente Si hay un obstáculo en el camino como un interruptor apagado o un cable roto La electricidad no puede fluir Y el circuito no funcionará Un circuito parecido que emite un sonido es fácil armarlo uno mismo Simplemente necesitamos conectar un circuito básico en donde la carga es un buzzer Para detectar fallas en la continuidad eléctrica Necesitamos un instrumento llamado multímetro Con la función de prueba de continuidad Este aparato es la navaja suiza de los electrónicos a la hora de medir cosas de los circuitos eléctricos La prueba de continuidad está marcada con un símbolo parecido al del wifi Pero acostado Funciona con un buzzer que emite sonido siempre que hay continuidad Cuando ambas puntas se unen Emite un sonido dando la señal de que a través de las puntas No hay un problema para que fluya la energía eléctrica En la pantalla hay unos números que indican la resistencia encontrada Iniciemos con la primera regla Apaga la fuente de energía para evitar accidentes Además para proteger al multímetro Luego debemos conectar el multímetro a los dos puntos que queremos comprobar Si al unir ambas puntas del multímetro no emitiera sonido Sabríamos que hay una falla y deberíamos de echarle un ojo a las puntas Pues tal vez el cable está roto o internamente se han desconectado, etc. Ese mismo principio se puede aplicar para verificar un cable que conduce energía eléctrica Colocamos una punta en un extremo y la otra al final Si emite un sonido indica que la energía pudo viajar sin problema de un lado a otro Para encontrar el obstáculo podemos revisar los cables para ver si están rotos o desconectados También podemos revisar los interruptores para asegurarnos de que estén encendidos y funcionando correctamente Si no encontramos la falla de esta manera podemos usar el multímetro en diferentes partes del circuito Para ir descartando posibles fallas y encontrar el problema Mi recomendación es verificar el circuito en orden Iniciando el recorrido de la fuente e ir alejándose Incluso comenzar con una rama de arriba e ir probando hacia abajo Cada una Para que de esta manera nuestra mente se concentre en medir Y no en recordar las ramas que ya verificamos y las que no Ahora te muestro un poco del circuito que hice Se trata de una PCB con una forma de multímetro de los más clásicos Su circuito es el circuito básico que tiene en paralelo un buzzer y un LED con una resistencia Una fuente de energía donde conectaremos una pila Los conductores son las pistas de la PCB Y el interruptor es nuestro cable con los clavos Ya está lista la PCB Yo utilicé unos clavos que son como puntas y vemos que sí funciona Ahora voy a hacer la prueba con el cable que utilicé anteriormente en el multímetro Aquí vamos a ver Hay continuidad, o sea que no hay ningún obstáculo que impide el paso de la energía Ahora voy a probar con esta otra PCB Aquí coloco esta punta aquí y la otra aquí Ahí está Esta por ejemplo se viene para acá Ahí está Está funcionando muy bien nuestro multímetro De prueba de continuidad Eso es todo por este video Y quiero mandarle una gran felicitación a todos los que encontraron la palabra en la sopa del acertijo anterior Y ahora quiero ver cuánta creatividad tienes para decirme de qué crees que sea esta sombra Ya sabes que te voy a leer en los comentarios Nos vemos pronto Bye